La dirección de no localizados de la Procuraduría de Justicia del Estado exhibió la ficha de la menor de edad Raquel Yaquelín Pérez Medina de 14 años, quien está desaparecida. Esta joven desapareció en el barrio de San Sebastián en Tlaxiaco. Sus padres la buscaron con insistencia pero sin obtener resultados positivos. La menor es buscada por las autoridades, por lo que si alguien sabe o conoce del paradero de ella, reportarlo inmediatamente a la Procuraduría de Justicia de Oaxaca. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.